Más baile, más ilusión, más pasión. Ahí están repitiendo lo que ellos realizaron en Trick Teatro pasado mes de enero. ¿Listo? Pues todo vuestro Black Wings Jr. ¡Vámonos! ¿Listo? Pues todo vuestro Black Wings Jr. ¡Vámonos! Yo voy cantar con mucha alegría Voy a presentar esas maianas da maría Por el pueblo que yo llegué Mais otra vez, apresenta a mi bananán Oh, no es poco que yo llegué Mas otra vez, apresenta mi Guayaná ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!